Daniel Solano es un ciudadano que viene de liderar con los habitantes del Corregimiento del Llanito una iniciativa relacionada con el turismo avalada por el Gobierno Nacional. El Triángulo del Centenario es una propuesta de intervención urbana participativa, estética y de desarrollo económico que conecta a tres lugares importantes de la ciudad. El primero es el Paseo de los Estudiantes, también está el Monumento al Cacique Pipatón y el Monumento al Ferrocarril. Este lunes ha sorprendido con una nueva propuesta denominada Triángulo del Centenario. Veamos de qué se trata. El propósito fundamental de esta iniciativa es recuperar el espacio con una estrategia comercial que logre hacer mucho más competitiva la ciudad, aumentando la oferta que tiene actualmente en lugares destinados para el sano esparcimiento. Asimismo, tiene como propósito lograr que ciudadanos emprendedores pasen de la informalidad a la formalidad y que nuestros empresarios barranqueños también cuenten con sectores de expansión para hacer mucho más productivos un negocio. La iniciativa busca dinamizar este sector conocido como el Paseo del Estudiante, la plazoleta Cacique Pipatón y el Monumento a la Locomotora. Los resultados de esta estrategia se podrían traducir en más seguridad para los vecinos del lugar, resultado pues de la apropiación del espacio y un sector mucho más agradable para vivir. Daniel Solano ha compartido un video en el que ilustra cuál es la propuesta para dinamizar el comercio local y brindar una nueva cara al lugar donde la inseguridad reina por las condiciones en el que se encuentra en estos momentos.